¡Ay! ¡Pinchila! Tontito, si mejor nos volvemos De todas formas, no lo quería yo mucho el gasto, que digamos... Me voy a la mierda ¡No se cague, que no hay quien lave! Tito no quiere entrar a luz, te a mí me da pena, pobre bicho ¡No, yo nunca hagas una pala! ¡El visionario director de Chata la Luisa ha volvido! ¿Qué te pasa, Roberto? Eh... Nah, boludo estoy nervioso ¿Por qué vamos a hacer la sexa? Hace 25 años estamos casados, boludo ¿Y ahora te viene a agarrar miedo? ¡Ay, Roberto! ¿Qué mierda es eso? ¡Ay, mira, Roberto! ¡A ver si lo pones con esto! ¡Ah! ¡Pese que Lolo Rodri era la Bruja! ¡Aj! ¡Aj! ¡La c***! ¡Aj! ¡Tu Madre! ¡Hijo de p***! ¡Esto no es coca paaa! Estás ahí chulasco, su ardudo mira que yo tengo amigas con pelo duro pero vos te estés llentando el carajo últimamente ¡Que! la película que te dejará cara de yo no fui pero yo sí fui qué pasa rosalia no te gusta el cumpleaños 15 que te hemos organizado ya viene el ferne y la mesa dulce y aparte del suar todo me rasguño se me infectó y mira si se me cae el brazo y bueno película ideal para invitar a ver a la que está soltera por fea y no porque está de moda y de hecho a ver tu comando tu cosa como donde se ve el grano todo mal mi hija se puso en un coma alcohólico ayer en el cumpleaños 15 no la pude despertar el lunes la llevamos al cementerio de animales y ahí ya vive y te vuelve como nuevita la pendeja este año listo que el señor me perdone el señor del cementerio de la película que te dejará más callado que el oro recién comprado papá ay la concha de tu madre all boys te duro en la cabeza y si si te chupaste tus 15 y te tuve que llevar el cementerio de animales tenés el pelo más duro que en sala de escombro valorame changuita porque ninguno te va a querer peinar este pelo duro qué pedazo de jesaca que tengo siento como si estuviera muerta ay padre nuestro necesito un pollo cetamol prepárate eres lindo pero puto baja ya el volumen otra vez yo empiezo los ovarios no quiero puta que te pario niña mierda baja el volumen te van a criticar por todo vos compartí el video mamá puedo ir el boliche esta noche van a salir todas mis amigas no sos muy chica para salir mamá me prestas tu teléfono quiero descargar jueguito y jugar al Fortnite dejame salir el boliche ya me anoté en una lista así que la me guita para portar a la previa cobardú hola viejo hijo de ché mil puta por qué no me dijiste que al llevar a la pendeja el cementerio de animales iba a volver ché loca ah vos sos un culia bárbaro no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta y ahora la pendeja mía salió el boliche anoche y todavía no vuelve ¿vos le crees? ella no se fue la hiciste fuirse chao Julián cementerio de animales la parodia la parodia la parodia la parodia la parodia